Hola amigos como están? Soy Juan Calvario y hoy les voy a mostrar como reemplazar el bulbo del motoventilador del Chevy lo vamos a hacer en el Chevy de mi compadre Sergio, porque? porque ya nos activó el motoventilador subió la temperatura y nos dimos cuenta que lo que estaba fallando era el bulbo pues aquí estamos con el Chevy de mi compadre Sergio, pues ya no trabajó el ventilador amigos, ya no entró y pues nos dimos cuenta que es el bulbo, pero como nos damos cuenta de que es el bulbo? pues al ver que subía la temperatura además, apagamos el auto y nos dirigimos a revisar los fusibles especialmente este fusible, que es el que cuando se funde ya no funciona el motoventilador estaba bien, entonces revisamos el relevador el relevador se encuentra en esta parte, al lado derecho de la guantera se retira la guantera y ya tenemos acceso a unos relevadores es un relevador amarillo, también podemos quitar esta parte, aquí va la computadora en el Chevy C1 como vimos que el relevador estaba bien, entonces fuimos a revisar el arnés del motoventilador pero también está directo, de hecho está soldado como le hicimos al mío entonces ya dedujimos que el problema estaba en el bulbo pero como nos damos cuenta de que es el bulbo, pues bien fácil el bulbo está aquí, miren, allá abajito lo que hacemos es desconectar el arnés así, le levantamos esta pestaña y lo jalamos le salió lo que vamos a hacer es puentear estas dos terminales con un cablecito uno aquí otro aquí y abrimos el switch vemos que el ventilador trabaja voy a desconectar aquí y se apaga le vuelvo a conectar le vuelvo a conectar aquí el cablecito y se vuelve a activar el ventilador ya lo desconecté ahí nos damos cuenta claramente de que lo que está fallando es el bulbo ya no nos hace el paso de tierra para que se active el relevador del motoventilador pues vamos a retirarlo y a conseguir uno nuevo les recomiendo el original, el GM o el MT Thompson yo aquí tengo uno nuevo, un MT Thompson completamente nuevo pero le vamos a poner este GM que es el que tenía antes y estaba trabajando pero cuando le cambiamos el radiador aquí les dejo el video le pusimos otro bulbo lo vamos a retirarlo es una llave de una pulgada con un octavo o lo pueden hacer con una llave de precisión con esta llavecita o perico como ustedes le llamen con cuidado y que esté frío el auto para que no se vayan a quemar lo que ya aflojó ya lo puedo aflojar más con las manos observamos observamos le voy a poner rápido el otro para que no se me caiga mucho el anticongelante y ahora hay que apretarlo si no se acomodan por arriba por la parte de abajo también el décimo de las manos si no se atreve lo que nos va a hacer el otro y lo que a la parte de las manos y lo que a la parte de los y el otro los y listo, ya queda bien apretado ahora si ponemos el arnés ya que está bien instalado nuestro bulbo hay que rellenar nuestro depósito de anticongelante lo pueden poner hasta por acá más o menos que no se pase echamos a andar el auto con el tapón destapado y va a empezar a consumir anticongelante se va a ir purgando le vamos a ir rellenando hasta que quede más o menos por aquí que no nos pasemos mucho hasta acá el nivel es aquí en medio, justo aquí pero lo podemos dejar más o menos aquí lo echamos a andar, que vaya consumiendo le vamos rellenando y va a llegar un momento en que en lugar de bajar va a empezar a subir ahí es cuando vamos a poner el tapón cuando empiece a subir y ya nos vamos a esperar hasta que entre nuestro ventilador eso será la garantía de que está bien instalado nuestro sistema y de que ya se purgó el sistema de enfriamiento pues vamos a hacerlo pues ya encendimos el auto vamos a esperar a que caliente para que entre el ventilador pueden ir aplastando estas mangueritas para que saque todo el aire que tiene aquí se verá reflejado ya empezó a subir el nivel vamos a ponerle su tapón un momentito vamos a esperar a que entre nuestro ventilador ya va subiendo la temperatura ya va llegando a los 95 justo a los 95 un poquito más ya entra el ventilador amigos eso quiere decir que si queda bien nuestra instalación del nuevo bulbo vamos a esperar a que enfríe se enfría muy rápido igual como tiene el radiador nuevo también por eso se enfría rápido aquí les dejo el video de cómo reemplazar el radiador de un Chevy amigos se va bajando la temperatura y ya se apagó nuestro moto ventilador ahí está listo amigos así de fácil se reemplaza el bulbo y así nos damos cuenta de cuando está fallando espero que les ayude este video que lo compartan que le den like que suscriban a mi canal y nos seguimos viendo en los próximos videos amigos saludos